Y hablemos del nuevo GL de Engloth y es que justamente aparte de la emoción que sentimos por su nuevo protagónico Pues quiero decirles que el día de hoy a todo el mundo le sorprendió las nuevas revelaciones de los personajes Aquí también vamos a tener a una de las mayores parejas del GL, en este caso Min y Karina Y qué decir, vemos el regreso de Max, de Max Tool junto a Nan como una pareja BL O es lo que la gente ha asumido con las imágenes trailers Y pues sí mis cielas los fans se sienten sumamente emocionados ya que ambos actores han incursionado ya en este género Por lo cual estamos felicitándolos y con altas expectativas así que nosotros les informaremos todo al respecto Ahora vamos a hablar de Hermix porque ellos fueron nombrados como representantes de la marca Almond Y pues mis cielas aparte de ver que a Mix se le rompió el guante y pues qué decir de Earth se picó con un sorbete en la nariz Si esto nos tenía de clowns hay que decir que durante su intervención se les preguntó si ellos saben cocinar Y pues por el lado de Mix decía que él no quería lardear pero realmente él cocina como un chef profesional Algo por lo que Earth dijo que en cambio él cocina a veces Pero le daba la razón a Mix diciendo que la mayoría de veces el que cocina entre los dos es Mix Por lo cual los fans denotaron que estos dos siguen estando juntos Y pues miren ustedes la casa de Mix sigue siendo la casa de Earth Todo el tiempo ambos estuvieron juntos De hecho Earth se encargó de colaborar y ayudar a Mix Mientras él hacía las preparaciones para los fans Además en las poses pues sin duda fue algo clown Porque si ella estaba poniéndole orejas de gatito y todo Cosas clown para gente clown así que siempre juntos nunca juntos Ahora vamos a hablar de una noticia súper positiva Y es justamente acerca del actor Nam Jong-soo Que es uno de los protagonistas de Love in the Big City Y es que él se hizo una noticia nacional en Corea Específicamente porque se confirmó que él le donó un riñón a su papá el 19 de junio Esta noticia se emitió el día de hoy justamente por motivo del hospital Básicamente se mencionó que Nam Jong-soo siempre tuvo una predisposición súper positiva En cuanto a la preparación para donarle el riñón a su papá Nunca se quejó y siempre estuvo presto y dispuesto a todo lo que le exigían los doctores Para esta intervención incluso se tomó fotos con las enfermeras y la gente del hospital Si ustedes se preguntan por qué recién salió esta noticia el día de hoy El hospital mencionó esto en una declaratoria diciendo que el actor no quería decirlo porque le daba vergüenza Pero sin embargo el hospital le pidió reiteradas veces que lo haga público Porque esto sería marcar una positiva influencia hacia el resto de la gente Para que vean que una donación es algo muy positivo y pues que beneficia a varias personas Por lo mismo aquí se enfatizó que la salud tanto del actor como del papá Fueron una recuperación prácticamente rápida Además mencionaron que hacer público el nombre del actor y pues el gesto que él tuvo con su papá Pues simplemente es un ejemplo positivo para la sociedad Así que nosotros estamos muy felices por él y pues sin duda les informaremos todo acerca de sus proyectos Ahora vamos a hablar de Bright y es que justamente le he estado publicando activamente en Instagram Quizá no siempre pero sí publica alguna que otra historia También publicó unas fotillos y pues la gente con esto se ha preguntado ¿Cómo está Bright? Porque ya no se sabe mucho de él Sobre eso su novia Nene fue entrevistada por el medio tailandés Wordpoint Quienes mencionaron que ellos son una pareja súper privada Realmente no es igual a parejas públicas Habían entrevistado a Nene para preguntar por Bright Porque justamente en redes sociales es difícil ya saber algo de él si él no publica Y pues se marcaban justamente que este hecho se da en razón De que pues los fans han estado en una tormenta dramática contra Bright Y pues sobre la relación o cómo está Bright Justamente su novia Nene decidió referirse diciendo que el amor sigue siendo suave O siguen estando juntos, están muy felices y de hecho se dan ánimo Ella mencionó que respecto a Bright en este momento que está pasando por situaciones difíciles Ella constituye su apoyo, dijo siempre lo consuelo, lo animo y estoy ahí como una amiga Ella mencionó que Bright la escucha siempre y sobre todo como les digo es un apoyo para él Además de ser su novia pues ella constituye un amigo en el cual Bright se pueda recargar en estos momentos Si ustedes no recuerdan por qué están diciendo esto de los tiempos difíciles Básicamente Bright tenía una presentación en un país extranjero Pero este se canceló porque Bright estaba enfermo O es lo que se emitió a través de la empresa de nuestro lobito Pero sin embargo los fans de este país decidieron refutar su declaración diciendo que eso era mentira Que justamente sobre su presentación en este país era errado decir que era porque estaba enfermo Sino más bien porque no había vendido las entradas Y esto fue confirmado por el promotor de eventos Quien le pidió un reembolso a la empresa de Bright Porque no llegaba a cumplir la capacidad básica del lugar Aún así esperemos que en noviembre si se dé este tipo de concierto De hecho se va a hacer esperemos en un lugar más grande Y pues sin duda misielas nosotros les informaremos todo al respecto Ahora vamos a hablar de la serie de Silo y Pong además de Garfield y Benz Y es que justamente ellos recibieron el premio a la serie más picante Más picante que el salteado de albahaca Sobre la pareja Garfield y Benz Hay que recalcar que estos dos no conocen el distanciamiento social Y Garfield tampoco conoce eso de los límites Porque andaba ahí en plenas ganas de cuidar lo suyo Porque si misielas Además de esto lo cargó en sus piernas Porque esos son privilegios que tu bro te deje ahí Andarte acostando sobre él Y pues que decir por la pareja de Zailuf con Pong Ellos literalmente siempre juntos Zailuf el que cayó más fuerte Bien agarradota al brazo de Pong Y que decir le agarraba la cara Siempre quería estar con él Lo dejó recargarse Y pues muchas personas se sienten felices De ver que la relación de Zailuf con Pong Va viento en popas Se han vinculado súper bien Y pues siempre están presos y dispuestos Para estar el uno con el otro Algo clave fue cuando lanzaron Benz y Zailuf A Pong con Garfield Y pues muchos pensarán que esta shift No prometía Pero miren ustedes estos dos Como estaban ahí queriendo darse un beso Cosas clave para gente clave Así que siempre juntos Nunca y juntos Ahora vamos a hablar de Nad Y es que misielas luego de su desvinculación Con su expareja Luis Enmarcado en la disculpa que él ofreció Mencionando que pedía perdón a la empresa A los actores A su pareja Específicamente por haber causado problemas Cuando él salió con otra declaración A defender a su novia Diciendo que no le iba a dejar Y al final en esta declaración última Él terminó mencionando Que él había dejado Que habían terminado Y cada uno por su rumbo Específicamente porque se había dado cuenta Lo mucho que había lastimado a los fans Dijo que se iba a retirar por un tiempo Y sobre todo se disculpaba una vez más con todos Pues muchas personas se quedaron preguntándose Al final ¿Qué iba a pasar con la pareja O la shift de Nad y Luis? Sobre eso quiero decirles Que nadie tiene que preocuparse Por el lado de Nad Está conviviendo con su nueva pareja Con JJ Y pues si Nad decidió publicar Este Instagram story Mencionando que le gustaba muchísimo El nombre de JJ Recordemos que su nueva pareja Es un nadador olímpico Y por lo cual Los fans se sienten muy felices De que él Tenga este nuevo comienzo Con una pareja tan linda Como la que tiene Así que nosotros Les informaremos todo Acerca de sus nuevos proyectos Ahora vamos a hablar De la premiere De Battle of the Riders Y es que justamente Aquí estuvieron todos los chicos Emparejados Por el lado de Tutor y Jim Tutor el que cayó primero Bien agarradote A la cintura De Jim No lo dejaba Ni a sol Ni a sombra Todo el tiempo Se pasó de esa manera Tomándose fotos Y que decir En los tiempos En donde estaban En los descansos Ahí estaba Tutor y Jim Bien abrazadotes Y con cero distanciamiento social Cosas clown Para gente clown Así que siempre juntos Nunca y juntos